Tienes gelatina en casa, así que haz que esta refrescante ensalada de frutas sea perfecta para el verano. En un recipiente, añade 25 gramos de gelatina de fresa, 250 mililitros de leche caliente y mezcla muy bien. Ahora, agrega 200 mililitros de leche fría y vuelve a mezclar. Agrega 200 gramos de crema de leche, 395 gramos de leche condensada y mezcla. Después, pica las frutas en trozos pequeños. Yo usé una manzana, dos kiwis, una pera, 200 gramos de fresa y medio mango. Ahora, en la gelatina, añade la manzana, un plátano, un racimo de uvas, media papaya, el mango, el kiwi, la pera y las fresas. Mezclar todo muy bien. Luego, cubra con película plástica y refrigere por dos horas. Luego, Y si también te encanta la ensalada de frutas, déjalo aquí en los comentarios. A mí me encanta la ensalada de frutas.